Los visigodos han sido destrozados, en cuestión de un puñado de años. El otrora imponente reino visigodo de Tolosa ha sido borrado del mapa, pero un guerrero visigodo, de nombre Don Pelayo, juro venga a los caídos y dar inicio a una guerra que duraría 800 años. Damas y caballeros, comienza la reconquista. Los moros habían tomado casi toda la península, todo el reino visigodo, a falta de la narbonense, donde había un último reducto visigodo que se negaba a caer ante el poderío musulmán. Sin embargo, esta resistencia no tardaría en ser aplastada. Una parte de los visigodos huyó hacia la narbonense, otra al reino franco, otros al norte y con la esperanza de poder tener cierto grado de libertad entre las montañas astúres y cántabras. Aunque lo cierto es que la mayoría simplemente asumieron la derrota y aceptaron el nuevo poder musulmán. Quiero resaltar antes de seguir que como fuente principal voy a usar los libros de Javier Esparza, que a su vez obtienen la información de las tres crónicas de Alfonso III y las crónicas árabes al Andalus y al Macari. Sigamos. Pelayo era miembro de la guardia personal de Don Rodrigo, que recordemos perdió la vida en la batalla de Guadalete. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo. De hecho, Pelayo era noble, del linaje de los reyes Reces Vinto y Chindas Vinto. Combatió junto a su rey contra los moros y tuvo que escapar con un puñado de guerreros a las tierras asturianas. Allí arriba se instaló un gobernador musulmán, Munuza, concretamente en Gijón. Munuza, gobernador de toda la península, no actuó con piedad contra los cristianos y se dedicó a saquear tierras y ciudades y, sobre todo, a destruir iglesias. Su intención era dominar por el miedo a los cristianos, de forma que pagasen sus tributos sin rechistar. También solicitó rehenes a las principales familias visigodas y estos fueron enviados a Córdoba. Entre estos rehenes se encontraba don Pelayo. Parece ser que la verdadera razón por la que concretamente Pelayo fue enviado a Córdoba era para que Munuza se casase con la hermana del cristiano. Al enterarse, Pelayo escapó de la ciudad y regresó a Asturias a toda prisa. Su alma rebelde se había apoderado de él. Poco después, Munuza es acusado de robo y corrupción por Tarik, su general, y es ejecutado en Damasco. Durante unas décadas va a haber un baile de nombres entre los musulmanes por disputas internas. Y puesto que para la historia del reino de Asturias no tiene mucha importancia ahora mismo, ¿quién lidera a los musulmanes? No voy a nombrarlos a todos. En el año 718, Pelayo fue elegido rey de los asturianos. El título es más testimonial que otra cosa porque realmente no tiene ningún reino. Son un puñado de rebeldes que viven en las montañas. Poco a poco su grupo fue creciendo, pues guerreros de toda la cordillera norte comenzaban a unirse a su revuelta. Los cristianos empezaron a lanzar ataques mediante guerrillas, al puro estilo de biliato. Aquí arriba te dejo el enlace a los vídeos de biliato. Atacan a los moros en los caminos y en los campos, metiéndoles el miedo en el cuerpo. De forma que las partidas moras se vieron obligadas a ser más numerosas para evitar estos ataques. En el año 721, un nuevo gobernador llegó a Córdoba, Ambasa, y decidió doblar los impuestos a los cristianos y confiscar todos los bienes a los judíos. Curioso esto último, pues los judíos ayudaron a los musulmanes a tomar diversas plazas visigodas, y los aclamaron como libertadores. Ambasa envió una fuerza expedicionaria al mando de Alcama para sofocar la rebelión. Claro, las tropas de Don Pelayo, que de tropas tenían solo el nombre, no podían enfrentarse en campo abierto a los musulmanes y se refugiaron en Covadonga. Allí Pelayo se encontró a un ermitaño que le dio una cruz, y le dijo que ese sería el símbolo de la victoria. Pelayo tomó la cruz, y la convirtió en el símbolo de su rebelión, en el símbolo del reino de Asturias. Sus hombres se apostaron en los bordes de los caminos, sobre las colinas que flanqueaban un desfiladero, prestos a atacar a los moros que cruzasen. Las cifras de las fuerzas moras no exceden los 10.000 efectivos, pero pudieron ser muchos menos. Lamentablemente, no se sabe. Las tropas cristianas no sumarían más de 100 o 200 hombres. Tenemos pues a los cristianos mal armados y hambrientos, intentando defender Covadonga de las tropas musulmanas, el mejor ejército de ese momento. Como ocurre en estos casos, los musulmanes subestimaron a los rebeldes. Se internaron en las montañas de Covadonga, por pasos estrechos, planqueados en todo momento por laderas muy empinadas. No lo sabían, pero sobre estas se encontraban los cristianos armados con arcos y flechas. Los cristianos habían preparado cuidadosamente la emboscada. Por delante habían bloqueado el camino con troncos y piedras, de forma que los moros tuviesen que entretenerse en eliminar los obstáculos para seguir. Mientras que en la retaguardia habían preparado árboles medio talados y grandes rocas para ser arrojados y bloquear la salida. La columna mora llegó a los obstáculos de vanguardia e inmediatamente las tropas recibieron órdenes de limpiar el camino. El resto de la columna comenzó a alterarse. A ningún soldado le hacía gracia estar en territorio enemigo, en un desfiladero como ese y con el camino bloqueado. Su presentimiento estaba en lo cierto. Pelayo lanzó su grito de batalla y los cristianos abrieron fuego. Decenas y decenas de proyectiles cayeron sobre la cabeza de la columna enemiga. Esta no podía retroceder debido a la gran cantidad de tropas que tenían detrás, las cuales, al no ser atacadas, no comprendían lo que ocurría. Los musulmanes reaccionaron, cogieron sus propios arcos y dispararon hacia arriba. Graso error. La mayoría de las flechas rebotaban contra las piedras o simplemente erraban la trayectoria y subían hasta el cielo. Y claro, por efecto de la gravedad, todo lo que sube, baja. Las flechas, por el peso en la parte delantera, caían de punta y se sumaban a la lluvia de proyectiles que los cristianos lanzaban. Los musulmanes, de pronto, ya no se enfrentaban a decenas de flechas, sino a centenares de proyectiles, y pensaron que estaban siendo atacados por un ejército muy numeroso. Los musulmanes levantaron sus escudos y las flechas comenzaron a dejar de ser efectivas. Los arqueros moros se cubrieron bajo los escudos de sus compañeros y todo el ejército formó una capa defensiva sobre sus cabezas. La vanguardia avanzó hasta los obstáculos y, cubiertos por los escudos de sus compañeros, intentaron eliminar los troncos y las piedras a toda prisa. La idea era salir de ese desfiladero do lances posible. Los cristianos entonces cogieron rocas grandes y las arrojaron por el borde contra los musulmanes. Gracias a la gravedad, estas piedras pulverizaban los escudos enemigos y aplastaban a sus portadores. De nada servían los escudos. Su única posibilidad de supervivencia pasaba por escapar de la trampa. Los musulmanes perdieron la moral, dieron media vuelta y comenzaron a empujar a las tropas que venían detrás. Fue su perdición. Los cristianos comenzaron de nuevo a disparar flechas sobre los musulmanes, ahora sobre sus espaldas. Además, Pelayo ordenó bloquear la entrada del desfiladero, por lo que la fruta mora tampoco podía escapar. Fue una matanza. Flechas y rocas de todos los tamaños caían sobre los musulmanes, los cuales tenían que saltar los obstáculos, tirando las armas y armaduras y correr para salvar la vida. Gran cantidad de oficiales musulmanes murieron, lo que imposibilitó aún más una huida coherente. Y no hay nada más triste que un ejército en retirada. Los moros, en pánico, se abrían paso por el bloqueo de la retaguardia como podían y echaban a correr alejándose de esa emboscada. Los cristianos habían vencido a la batalla, pero no quedaría ahí. Pelayo ordenó que se hostigase a los supervivientes durante todo el camino de vuelta, diezmándolos. Su intención era infringirles tal derrota que los invasores se lo pensasen dos veces antes de volver a atacar sus tierras. Bajo un constante ataque, el ejército musulmán se iba retirando, dejando un reguero de muertos a sus espaldas. Era un goteo de bajas constante y finalmente el ejército musulmán se deshizo. Anoto, la batalla la he edulcorado y adaptado al relato. No se sabe cómo fue. Según los musulmanes, fue una mera escaramuza en la que los moros decidieron irse porque no valía la pena combatir contra esos rebeldes. Palabras literales de las crónicas musulmanas, apenas había 30 asnos salvajes en Covadonga. Según las crónicas cristianas, el ejército musulmán contaba con 180.000 hombres y Dios hizo que sus propias flechas se volviesen contra ellos. De ahí que mencione que muchas de las flechas musulmanas, tras ser disparadas, volvían a caer sobre ellos mismos por el efecto de la gravedad. Cada bando dio su versión, unos ensalzando la victoria hasta límites inimaginables y otros planteando que fue una mera escaramuza sin importancia. Los moros habían sido derrotados por primera vez y los cristianos habían logrado su primera victoria y fue esta victoria la que legitimó a don Pelayo como rey del reino de Asturias. El gobernador musulmán Munuza se vio obligado a huir del norte tras esta derrota y Pelayo se instaló en Cangas de Onís. Cabe destacar que lo que tiene Pelayo bajo su mando no es un reino propiamente dicho, sino un conjunto de poblaciones y gentes de toda índole cuya causa común es la oposición al Islam. Sí, ha nacido el reino de Asturias, pero aún falta mucho para convertirse en un reino como el típico reino medieval que todos tenemos en la cabeza. El caso es que los musulmanes abandonaron esa zona y decidieron centrarse en invadir a los francos y en algún momento tomar Roma, icono de Occidente. El reino de Asturias tendría la posibilidad de desarrollarse y trazar alianzas sin el acoso musulmán. Los musulmanes tomaron toda la Narbonense, provocando que grandes coronas de refugiados cristianos huyesen a la actual Toulouse, antigua capital del reino visigodo. Los moros decidieron que debían seguir empujando. Intentaron conquistar el sur de la actual Francia, pero fueron derrotados por el duque Odón de Aquitania en el año 721 en la Batalla de Tolosa. Por ahora, el avance musulmán en Europa se había detenido. ¿Y qué pasó al este del reino de Asturias? Pues tenemos a los vascones, que se alzaron en armas en el 723, y a los aragoneses, que se alzaron en el 724. Parece ser que la zona de Álava y Carranza nunca cayeron en manos musulmanas. Es cierto que Muza había derrotado a los vascones, pero al igual que se alzaron contra los visigodos de forma continuada, no sería distinto con los musulmanes. Al oeste tenemos Galicia, la cual, a diferencia de los vascones, cuenta con una estructura administrativa mucho más afianzada y extensa, lo que provocó que sus habitantes pudiesen ser gobernados por la nueva potencia de forma mucho más controlada y eficiente. Aunque, como veremos, Galicia tendrá un papel fundamental durante la Reconquista. La cuestión es que Galicia había estado durante dos siglos ocupada por los suevos, por lo que, de alguna forma, tenían una especie de sentimiento de unidad entre ellos, algo de lo que carecían los vascones, que eran un conjunto de tribus montañesas. Lamentablemente, poco se sabe de los siguientes años del reino de Asturias, pero sí que se conoce la gran derrota que sucedieron los musulmanes en su intento de invadir la Italia. La batalla de Tours o Poitiers quedaría grabada a fuego en sus memorias. Tengo planeado narrar esta batalla. La dejaré por aquí arriba cuando esté lista. Si veis que en un plazo de dos meses no está, es que se me ha olvidado y, por favor, ponédmelo en los comentarios. En el año 737, don Pelayo murió por causas naturales y fue sucedido por su hijo Fabila, el primer heredero del reino de Asturias. Pero, lamentablemente, dos años después, murió peleando contra un oso cerca de Cangas de Onís. El nuevo heredero del trono de Asturias heredó un reino y un objetivo. Recuperar las tierras tomadas por los moros. El viejo sueño de Alarico de tener un reino godo se había transformado en tener un reino cristiano que abarcase la península entera. Este hombre será el primero de una extensa estirpe. Su nombre, Alfonso I. Alfonso I. Alfonso I. Alfonso I. Gracias.